¡Rosa, acelere! Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero. Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos diez años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno. El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya. Mañana me marcho. ¿No tenías el examen? He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. Un hijo cura. Sería como hacer de afilador. ¡De gaitero! ¡Yo no quiero un hijo gaitero! El cura es una tapadera. En cuanto lo descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto. ¿Y cómo lo oras? Perdone, don Pietro. Estoy desesperado. Tengo un hermano retrasado. ¿Entendé debo esto? Sí, y una mujer que me pega. ¡Bórrate, bórrate! ¿Qué tal lo estoy haciendo? Estoy pensando en suicidarme. Bueno, me merece la mínima. Dime, papá, rápido. ¿Tú entiendes algo de esta historia? Ahora, papá. Es que me he descargado Jesús de Nataré. Dime, está enganchando muchísimo. La película de Zifirelli. ¿La has visto? No me cuentes al final. La película de Zifirelli. La película de Zifirelli. ¡Sos vemos!